La reciente campaña de compras navideñas ha sido más satisfactoria y positiva que la de años anteriores. Así lo han dicho los presidentes de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, y el de la Confederación de Empresarios, Baguán Denguani. Aún sin disponer de los datos definitivos, sí tienen la sensación de que las cosas han ido mejor que en el invierno de 2017. Sabemos que ha sido un año complicado y creen que los resultados más o menos son ligeramente mejores que los del año pasado. Estamos recabando todavía todos los datos para poder hacer un análisis correcto de cómo han ido y a la espera de esos datos. De cara a las rebajas, las expectativas son moderadamente positivas, admitieron. Efectivamente, hoy han empezado básicamente las rebajas para la mayoría de los comerciantes. Ayer hubo varios que abrieron, pero hoy es el día, digamos que es el pistoletazo de salida. Vamos a ver cómo funcionan. Hay buenas expectativas y esperamos que mejore la situación de todo el año. Por otra parte, el presidente de la Confederación de Empresarios admitió que el Black Friday, que llegó hace apenas un lustro en nuestro país, sí ha supuesto un cambio en la tendencia tanto de empresarios como de consumidores, justo al inicio de la campaña navideña. Y luego es verdad que las grandes marcas y las grandes superficies llevan tiempo marcando unas ofertas promocionales muy fuertes y el Black Friday y todas las fiestas que se han hecho antes de navidades han impulsado a que mucha gente haga las compras por anticipado. Pero vamos, vamos a ser optimistas de manera moderada y esperemos que ahora la gente que ha vuelto y además que la frontera funcione correctamente, vengan los visitantes a comprar y a disfrutar de los productos que ahora se sacan de esta temporada. Durante las rebajas, al margen de adquirir cualquier producto a mejor precio, los clientes de Ceuta podrán realizar un gesto solidario, donar el 10% de las compras a seis entidades. Para ello, solo será necesario acercar el ticket de compra al estanque Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios y Procesas han instalado en la Plaza Nelson Mandela. El objetivo es ayudar a estas asociaciones con un proyecto concreto enfocado a Ceuta y contribuir también a que ese dinero quede en la ciudad autónoma. Lo explicaba el presidente del organismo cameral, Karim Bulaich. Con esto conseguimos, primero, efectivamente, solidarizar el consumo en Ceuta, fidelizar al cliente de Ceuta para que siga comprando en Ceuta y luego también es importante destacar que las asociaciones que van a trabajar son asociaciones con un proyecto determinado en nuestra ciudad, por lo que la circulación de ese dinero que se va a donar a las asociaciones va a seguir mejorando la vida de los ceutíes. Todos los comercios, franquicias incluidas, se han adherido a esta campaña que otorgará un máximo de 2.000 euros a cada una de las asociaciones seleccionadas. Se trata de PRO y Autismo Ceuta, Dismund, Asociación Española contra el Cáncer, Fundación Cruz Blanca y Síndrome de Down Ceuta. Precisamente, el secretario de la Asociación Española contra el Cáncer, Damián Castañeda, agradecía el gesto tanto a Cámara como a Confederación y Procesa. Agradecer a la Cámara de Comercio que haya contado con las cinco entidades para esta campaña. Desde las entidades creemos que, aparte de que comprar en Ceuta genera riqueza y por lo tanto genera puestos de trabajo y que los impuestos también repercutan en nuestra ciudad, que un porcentaje de cada ticket, como había dicho el compañero de la Cámara de Comercio, vaya a las entidades, pues lo vemos positivamente porque cada una en sus distintas áreas puede seguir implementando los diferentes programas que desarrollamos en nuestra ciudad. El stand, como máximo, estará hasta finales de enero. Incluso podría ser antes cuenta Joaquín Bollonado, el secretario general de la Cámara, si se alcanza el límite de los 12.000 euros pactados entre las entidades organizadoras. Durante el stand, va a estar inicialmente durante una semana a 15 días, dependiendo de si cumplimos los objetivos o no cumplimos los objetivos. Hemos dicho que nosotros tenemos un presupuesto limitado y si llegamos a los 2.000 euros por asociación, pues ya no podemos recoger más, ¿no? Pero, vamos, yo creo que como máximo 15 días, porque yo creo que cumpliremos los objetivos pronto. Quienes hayan paseado desde este viernes por las calles del centro de la ciudad se habrán dado cuenta de una evidencia. El cliente marroquí se ha convertido en el rey del fin de semana en los comercios del Paseo del Rebellín y la Calle Real. El motivo no es otro que el festivo nacional de este viernes en el país vecino, que ha animado a muchos de sus residentes a desplazarse hasta Ceuta para disfrutar de su tiempo de ocio. Un tiempo de ocio que los turistas marroquíes emplean de forma muy particular en hacer compras especialmente atraídos por el primer fin de semana de rebajas que se iniciaban hace apenas unos días que les permite acceder a productos de primer nivel a los que es más difícil acceder en Marruecos. A la atracción del comercio se suma también la de la hostelería tal y como demuestra la presencia de clientes marroquíes en los principales establecimientos de la ciudad disfrutando de todo lo que ofrece la gastronomía ceutí. Lo cierto es que el regreso del turista marroquí en fines de semana como este supone una buena noticia para Ceuta que ha visto como en los últimos años la llegada de clientes procedentes del país vecino se ha visto mermada ante los problemas generados en el entorno fronterizo con colapsos de tráfico y retenciones tanto a la entrada como a la salida de la ciudad que desanimaban a quienes de forma habitual solían acudir a Ceuta para disfrutar de su oferta comercial y hostelera. La portavoz de MDIC, Fátima Meda, ha anunciado este miércoles que su grupo ha denunciado ante el juzgado de guardia el número 5 al expresidente de la autoridad portuaria, José Torrado a su director y a las personas que pudieran estar implicadas por los presuntos delitos de malversación, administración desleal y prevaricación por las obras realizadas en uno de los chalets del puerto. Denunciamos concretamente en la misma al expresidente de la autoridad portuaria al director y a las personas que pudieran estar relacionadas en los hechos que hemos relatado en nuestro escrito de denuncia sin perjuicio de que sean ampliables por un lado por las actuaciones judiciales que se puedan llevar a cabo y por otro lado por otra información que nosotros vamos a insistir y vamos a continuar indagando en la misma. Amez ha explicado que estas obras de las que ha tenido conocimiento a través del portal de transparencia a causa de su exclusión del Consejo de Administración del Puerto se realizaron a través de contratos menores a pesar de superar los 155.000 euros de presupuesto total y a la inversa, es decir, realizando primero el acondicionamiento interior y como último paso la cimentación. Los trabajos de reparación se fueron ejecutando al revés primero se hace el acondicionamiento interior en la vivienda y se abonan estos trabajos, como decía, por un importe de 49.000 euros después de este acondicionamiento interior parece ser que la empresa manifiesta la peligrosidad de la habitabilidad de la vivienda con peligro de desplome y es cuando se realiza y se abona ese trabajo por 51.000 euros y en último lugar es cuando se hacen las obras que debían haberse realizado en primer lugar y que son superiores a los 54.000 euros. En este caso se trataría de que al final es cuando se procede a decidir que hay que hacer una nueva cimentación. Amez ha señalado que ha sido la misma empresa la que ha realizado estos trabajos a través de tres contratos menores diferentes. Es por ello que se pregunta cuáles son los criterios para adjudicar estos contratos menores y por qué se invita a participar a personas físicas. Por un lado es la misma empresa quien ejecuta todos los trabajos a pesar de superarse ese límite legal establecido para los contratos menores de 50.000 euros y porque estamos hablando de la construcción de un nuevo chalet cuyo importe de 155.075,65 euros consideramos que desde luego excede considerablemente la cantidad que se fija por parte de la ley en los contratos menores o en relación a los mismos. Para la formación localista, aunque el dinero sea de procedencia estatal la ciudad, como parte del Consejo de Administración del Puerto debía haber realizado un mejor control del desarrollo de estos contratos. Caballas ha comparecido para anunciar que acudirá al Congreso de los Diputados este jueves de la mano de Coalición por Melilla para reunirse con el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. El objetivo de este encuentro es que Compromís traslada a los grupos parlamentarios un documento en el que se solicita que el Estado se vuelque con las dos ciudades autónomas ante sus problemas endémicos. Tal y como dijimos en fechas anteriores, desde Caballas consideramos fundamental que el Gobierno de España, que el Estado se vuelque con nuestra ciudad en las circunstancias que están dándose actualmente aquí. Nosotros vamos a recabar a través de la mediación y colaboración de Compromís el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que el Estado se vuelque, el Gobierno de España se vuelque con Ceuta y mejore los gravísimos problemas que tenemos. Entre las cuestiones principales que los localistas llevarán a este encuentro está la necesidad de establecer un nuevo tratado de vecindad con Marruecos de tal modo que se defiendan los intereses de Ceuta y Melilla que en este momento se están viendo ahogadas por la situación fronteriza. Como todos sabéis, desde Caballas hemos reclamado y seguimos reclamando un nuevo tratado de vecindad con Marruecos. Consideramos que Marruecos no puede asfixiar ni menoscabar los intereses de nuestra ciudad y que por lo tanto todo lo concerniente a la frontera, el Gobierno de España debe hacer entender a Marruecos que aquí hay una ciudad cuya soberanía es española y que dentro de ese tratado de buena vecindad requiere respeto, requiere colaboración y sobre todo requiere que las cosas funcionen. Mohamed Ali ha destacado que el documento que se trasladará a Compromís para que se lo haga llegar al resto de grupos está abierto a las aportaciones que estos quieran realizar recordando que lo que se busca por parte de su grupo es lograr un amplio consenso en la defensa de los intereses de ambas ciudades. Y que entre todos, porque esa es una cuestión que también quiero destacar, nosotros planteamos esta iniciativa a todos los grupos del Congreso porque consideramos que el consenso y la unidad son fundamentales para sacar adelante los intereses de Ceuta. No queremos caer en la tentación de confundir cuestiones que son verdaderamente esencia y fundamento del futuro y estabilidad de nuestra ciudad con la contienda electoral con las elecciones que va a haber en mayo. El último en intervenir ha sido el diputado Juan Luis Arostegui, que se ha preguntado dónde están los patriotas, señalando que ser lo pasa por defender los intereses de Ceuta frente a la ofensiva de Marruecos. Y frente a esta ofensiva en contra de Ceuta, la pregunta que hace Caballas, dónde están y qué hacen los patriotas, porque ser patriota es defender los intereses de Ceuta y Medilla frente a la ofensiva de Marruecos. Y eso se hace negociando con firmeza, con determinación, con las ideas claras y con el interés de Ceuta por encima de cualquier otra circunstancia. Y ahora nosotros, a los de la banderita y los del discurso, los vemos arrugados. Los localistas han señalado que igual que se defienden los acuerdos con Marruecos en la lucha contra el terrorismo o la inmigración, hay que defender los intereses de Ceuta y Melilla. Vox pretende hacer con las mujeres lo mismo que ocurrió con los hebreos en el holocausto, culparlas de todo por el hecho de ser mujeres. Es una de las afirmaciones que han realizado distintas entidades feministas en un comunicado leído simultáneamente en varias ciudades de España. En Ceuta, la encargada de hacerlo fue la presidenta de Mujeres Progresistas, María Sánchez. Es curioso que utilicen el término hembrismo, que no existe en la Real Academia de la Lengua, no existe en nuestro lenguaje, y que en un partido como el suyo de extrema derecha nos vincule con el nazismo, que practican ustedes con sus ideas, que no son otras que el exterminio público y la anulación del diferente. Lo que somos es feministas, sí señores y señoras de Vox, feministas. Negar la violencia de género es exactamente igual que negar el holocausto judío. Que la humanidad existe, la mujer ha estado sometida a un sistema heteropatriarcal y machista hasta que comenzó a rebelarse hace algunas décadas y a realizar avances y conquistas con la complicidad de algunos varones. Sin embargo, los señores de Vox defienden la prevalencia del hombre sobre la mujer, dice un comunicado en el que compara a los de Santiago Abascal con el Ku Klux Klan. En este esbozo del contexto nos encontramos con que Vox, un partido de extrema derecha, amigo de Le Pen, y por los hechos que le asemejan también del Ku Klux Klan, incluye en su programa electoral un absoluto e intolerable de los derechos de las mujeres que nos conducen a la época franquista, a la mujer sumisa, a la esclava paridora al servicio del varón. No vamos a permitirlo, lucharemos con la razón y con el mismo impetu que lo hemos venido haciendo siglo tras siglo. También acusan a Vox de negar la violencia de género a pesar de los datos tanto de organismos internacionales como de las propias entidades nacionales, cometiendo errores y obviando criterios de primero de derecho, por lo que recomienda a los miembros de la formación que se pongan a estudiar. Porque la ley integral de violencia de género que pretende drogar con 12 diputados autonómicos es una ley estatal y orgánica, aprobada por una unanimidad de los integrantes del Poder Legislativo. Así que, para expulsarla de nuestro ordenamiento jurídico, necesitaría usted la mayoría absoluta de las Cortes Generales, cosa que en este momento no tienen y van a tener. Así que dejen de engañar a la ciudadanía española. No pueden derogar esta ley. Nos honroja incluso que lo planteen porque el mero hecho de hacerlo demuestra en su más absoluto ignorancia sobre materias que se aprenden en primer curso del grado de Derecho. Dejen de hacer el ridículo, por favor, y si no saben, estudien. El acto ha tenido lugar en la sede de la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez y a él han asistido distintas representantes de colectivos encuadrados en la Plataforma Feminista de Ceuta. En lo que llevamos de año 2019, dos cadáveres de delfines han sido encontrados en aguas del litoral ceutí. Uno el pasado día 3 de una cría en aguas de la potabilizadora y el último una hembra adulta en Punta Blanca. Es algo habitual y quizá no haya que entregarse a la alarma. Es de perogrullo, pero los animales también emprenden el camino inevitable. Pero, ¿qué pasa con los restos de estos ejemplares una vez que no se ha podido hacer otra cosa que certificar su defunción? Quedan al cuidado de la Fundación Museo del Mar a la que pertenece Santiago Orduña. Nosotros nos encargaríamos del animal. Hay una empresa que recogería al animal, se encargaría de decir qué sexo es, en la medida de lo posible, porque hay veces que ni siquiera se puede decir qué sexo es, pesarlo, medirlo y nos lo proporciona a nosotros. Nosotros estamos ahora mismo trabajando, llevamos ya un par de añitos en las inmediaciones de la empresa Macarel, donde hay un área de pudridero que se llama, que es una zona especial, con un foso, donde el animal se deposita y se va pudriendo. ¿Para qué? Para nosotros llevar a cabo nuestra labor de conservación y estudio. Durante el recién finiquitado año, 18 animales llegaron varados a las playas de Ceuta entre tortugues, gigantes, delfines y alguna ballena. Una cifra asumible, explica Orduña, sobre todo en comparación con las producidas en años anteriores. Pero, hombre, sigue llamando la atención 18 animales, pero bueno, a priori entra dentro de lo normal, porque ya te digo que es animales, tanto crías como delfines ya viejos, como tortugas ya un poco debilitadas, pero también nos siguen llegando casos de, también lo tengo que decir, de animales que vienen con la aleta caudal, la aleta caudal es la aleta propulsora de estos dos animales cortadas, eso es porque se enredan en redes de pesquera y los terminan cortando. Puede que el animal, cuando se enredó, ya estuviese muerto o puede que no. A pesar de que todos en algún momento hemos caído en el mensaje pesimista, el hombre poco a poco se va concienciando. La situación respecto a las tortugas marinas es mejor que hace algún tiempo. Las últimas que han llegado, la verdad es que están vivas, han estado vivas, y la han podido devolver al mar, lo que es una buena noticia. Pero bueno, sí, ya no tenemos tantos animales varados muertos de tortugas, no tenemos, la verdad es que sí. Mientras, este podría ser un año en el que se inicie las obras del Museo del Mar, para que esta instalación, ubicada en el Muelle de España, pueda cumplir, al margen de la labor científica, la tarea que su propio nombre indica, ser visitada para contemplar, como hizo Orduña, una de las colecciones de huesos animales más importantes del mundo. ¡Gracias!